Sonamos, 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 sonamos así Quien tiene la culpa de amarnos tanto Serán nuestros ojitos y el corazón Porque al conocerte sentí muy fuerte Un hondo sentimiento dentro de mí Y los que nos critican ellos no saben nada De nuestros sentimientos el corazón Y los que nos critican ellos no saben nada De nuestros sentimientos el corazón Nacimos para amarnos de que escondidas Nuestras almas un día se juntarán Nacimos para amarnos de que escondidas Nuestras almas un día se juntarán Y los que nos critican ellos no saben nada De nuestros sentimientos el corazón Y los que nos critican ellos no saben nada Y los que nos critican ellos no saben nada Y los que nos critican ellos no saben nada Quien tiene la culpa de amarnos tanto Serán nuestros ojitos el corazón Porque al conocerte sentí muy fuerte Un otro sentimiento dentro de mí Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos el corazón Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos el corazón Nacimos para amarnos en que escondidas Nuestras almas un día se ocultarán Nacimos para amarnos en que escondidas Nuestras almas un día se ocultarán Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos el corazón Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos el corazón ¡Epa! ¡Bienvenido de noche! ¡Para producciones! ¡Humanagua! ¡Lo máximo! ¡Seguimos!